Hoy me he mirado al espejo, he comprendido que el tiempo Ha grisado mis cabellos, al transcurso de los años Con arrugas se han poblado mis manos y mis facciones Siento las palpitaciones de mi corazón cansado Que hoy canté muy agitado, causa de las emociones Pero es mi destino de ver recullado, junto a una guitarra morirme cantando ¿Cómo olvidar esa dicha? ¿Cuántos recuerdos vividos? ¿Te la da? Yo te hago de mis amigos, entre cuecas y toladas Saludar las madrugadas, ver el sol de un nuevo día Y sentir las alegrías Y el alma llena de orgullo, que andar de farro en mi cullo Es una ley de la vida Pero es mi destino de ver recullado, junto a una guitarra morirme cantando Para el turquito, che Para el turco, veniste Para el turco, veniste Compadre, arrea que viva, si se va a deserenatar No se olvide una guitarra, nuevo cuyo le ha temblado Con grano y rafinado, de la prima la bordona Para cantar, para cantar el Luisito, que el cucullano llevo el criollo Para todos los presentes, aquí le dejo el cocollo Pero es mi destino de ver recullado, junto a una guitarra morirme cantando No se olvide una guitarra morirme cantando